Es sustraído de allí el almacenamiento que el municipio tiene en pleno centro. Leoni, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias primero por atendernos aquí, 4 grados bajo cero. Y bueno, sabemos que están esperando para empezar este curso, que ya habíamos hablado, mi primer licencia, con referentes de provincia que vienen a colaborar con los inspectores locales, que son los que van a dar este conocimiento. Sí, sí, es así, estamos acá esperando para comenzar el curso. Bueno, vos me das gracias del frío, porque bueno, yo ayer te hice esperar bastante, porque ayer estuvo una mañana más que complicada, pero bueno, vamos a hablar tranquilo hoy. Bueno, cuéntenos un poquitito, 20 alcoholemias positivas durante el último fin de semana. Sí, es así, el fin de semana se retomó la actividad, yo lo había anticipado, llegaron los equipos, no todos llegó, nos está faltando uno todavía, pero trabajamos en un solo grupo, acompañados en un principio por la policía rural, que se trabajó desde las 15 horas hasta las 22 aproximadamente en distintos accesos de la localidad, en el cual se secuestraron varios autos por falta de documentación sobre todo, falta de seguro más que nada, y algunas licencias. Y bueno, y el fuerte fue de noche, el control vial nocturno, que se inició a partir de las 3 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana aproximadamente, en el cual fueron varios los autos secuestrados por alcoholismo positivo, ¿no? Usted remarcaba esto, Leoni, que, bueno, también se secuestraron muchos vehículos por falta de seguro, ¿la gente se relajó o, sinceramente, es tan grave la situación económica en algunos casos que no alcanza para poder pagar todos los impuestos y el seguro muchas veces, aunque esté mal, pero queda de lado? Sí, yo creo que la situación económica no salpica a todos, sé que un seguro no es accesible así nomás, muchas veces cuesta de, cuesta pagarlo, porque sobre todo cuando son vehículos ya de modelos muy entrados, ya cuesta más conseguir el seguro, ¿no es cierto? Y lamentablemente, bueno, son esos casos generalmente que, bueno, que el seguro no lo tiene encima, no cuenta en el crédito, no tiene el contrato. Leandro Leoni, bueno, ¿20 alcoolemias el fin de semana? Sí, sí, como le decía recién a Fabián, sí fueron 20 alcoolemias aproximadamente y un total de 30 vehículos secuestrados por documentación y algunos motovehículos también. Volvimos al promedio de antes, ¿no? Sí, la verdad que hacía tiempo que no se trabajaba, como le anticipaba a Fabián, tuvimos un regreso de un equipo, el otro lo tenemos en vía, calculo que esta semana llegará, que lo mandamos a calibrar también, pero faltaba el tema de la impresora, pero bueno, sí, es así. Leoni, la condicionante o quizás lo sobresaliente, más allá del número que es preocupante, 20 alcoolemias positivas, es que una persona recuperó el vehículo que le habían secuestrado del interior del predio donde se los almacena. Sí, lamentablemente es algo que nos está pasando con mucha frecuencia, si bien tenemos serenos exclusivos para lo que es los fines de semana, fue un tema muy particular, una camioneta, una Chevrolet S10, que fue sustraída, el conductor le dio alcohol positivo, alcoholemia positiva en este caso, la dejó frenada, el hombre de la grúa le costó mucho bajarla, la tuvo que descargar una palada sobre el sector de hacienda, no en el fondo del predio donde lo teníamos siempre, dejamos el resto de los vehículos, ya con este, por este tema sobre todo dejamos en el fondo, por lo que nos pasa a veces, y bueno, vino la persona en el furor de que entraban empleados municipales a trabajar, que iban, entraban vehículos y salían, no se percataron, llegó la persona, agarró el auto, lo arrancó y se fue. Leandro, la ley, ¿qué dice de esto? Porque ya tenía fajas de seguridad, es un delito, pero ¿cuál? Sí, mirá, es una sustracción, porque en realidad tuvimos que hacer la denuncia pertinente a la Comisaría Local. Porque si no, imaginate que otra persona roba el vehículo, la municipalidad es la culpable. No, no, obvio, una vez que nosotros hacemos el secuestro, el vehículo ya queda retenido, queda disposición de jueves falte, nosotros somos los que lo tenemos que cuidar en realidad, por eso lo tenemos depositado ahí. En este caso, bueno, se lo llevaron, se hicieron las actuaciones y fue el propietario que se lo llevó, porque tenía la llave y todo, ¿no? Así que bueno, pasó toda la fase policial. Bueno, una situación que agrava lo que había sucedido, esto de retirarle el vehículo por conducir en estado de ebriedad. ¿Qué multa, qué pena le cabe a esta persona o ya se inicia una acción judicial? Mirá, nosotros le llevamos junto con las actuaciones, copia de la denuncia a la jueza en este caso, así que bueno, ya desde el juzgado falta, se harán las actuaciones correspondientes. Correcto, Leóni, muchas gracias. No, gracias a ustedes, buen día. Hasta aquí la palabra.